Esto es Efe Radio, saludos amigos, soy Junior Muñiz. Renuncia en medio de la celebración del 31 de diciembre el jefe de la policía de Puerto Rico, Henry Escalera. El comisionado de la policía estatal, Henry Escalera, presentó su renuncia efectiva la medianoche de mañana 31 de diciembre. Y al despedirse, expresa que está satisfecho con su labor de tres años. Me siento satisfecho del trabajo que hicimos. Estos tres años tuve el privilegio de servirle a mi pueblo, dijo Escalera. Resaltando que sus logros son haber logrado bajar la incidencia de asesinatos y de delitos tipo 1 durante los tres años. Luego rechazó que los delitos bajaron por dos años consecutivos y en el tercer año admitió que las medidas tomadas por la pandemia influyen o influyeron en la baja en la incidencia criminal. Contento de servirle al pueblo de Puerto Rico en las emergencias, huracanes, terremotos, pandemia y la reforma que cambió el comportamiento de la policía, expresó. Dijo que esperaba que se pueda mejorar el retiro de los policías. Durante los últimos tres años, los agentes recibieron un aumento de 125 dólares y después un 15% durante dos años consecutivos. Específicamente al retiro hay que trabajar para que sea una realidad, indicó. Voy a descansar y a disfrutar de las nietas, de mi familia, mi mamá y después tengo unas ofertas que voy a evaluar, dijo el saliente comisionado. Irse en medio de una despedida de año, todos sabemos que hay que trabajar duro mañana durante el día, la noche, la medianoche, la madrugada del día primero de enero que es el viernes. ¿Por qué no esperar a que termine el año y pase todo después de reyes? ¿Por qué renunciar ahora? ¿Será por la misma razón que tienen los alcaldes, otros jefes de agencias municipales, otros jefes de agencias estatales que se retiran antes para tener acceso a la liquidación cita? ¿Será que Jerry Escalera también está pendiente a la liquidación de vacaciones y días por enfermedad? ¿Dónde está el compromiso de los servidores públicos de este país? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Vemos alcaldes, vemos alcaldesas, vemos de todos los partidos, renunciando un mes, dos meses antes de terminar su término, valga la redundancia, renunciando. Dice porque tienen que seguir ganándose el pan de cada día. Ellos pueden esperar y en enero a otro cantar, pero ¿por qué no terminar su labor, la labor por la que fueron seleccionados? Pero en el caso de los oficiales electos, Jerry Escalera no es un oficial electo. Pero ¿por qué abandonar el barco en medio de la situación que estamos viviendo y en medio de una celebración y de una noche de mucho trabajo de la policía y de mucho esfuerzo de la policía para velar por la seguridad del país mientras se despide el año 2020? ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. Este es tu postre favorito de Ferradio. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana, te vende en El Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios El Desvío 1 y El Desvío Número 2. Desvío 1 detrás del Mario Oñato Ramírez en Yauco y El Número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomaxx en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de Julio en Yauco, especialidad en desayunos y almuerzos, los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269-856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000.